Cabezas cuadradas La ignorancia, la incompatencia y la mediocridad Llenos de retos, de tantos perjuicios, valores morales Igual que un pariseo Ciegos cerrados por la ignorancia La incompatencia y la mediocridad Llenos de retos, de tantos perjuicios, valores morales Igual que un pariseo Son ellos los milcos, calientan sus doscientos En la vicaría o en el ministerio Reciben sus sueldos, de los impuestos Con la CERNA nos gobiernan Cabezas cuadradas, cabezas huecas Cabezas cuadradas, cabezas huecas Son ellos los milcos, calientan sus doscientos En la vicaría o en el ministerio Reciben sus sueldos, de los impuestos Con la CERNA nos gobiernan Cabezas cuadradas, cabezas huecas